29 de julio Franco afirma en el News Chronicle Venceré a cualquier precio aunque tenga que fusilar a media España Yo estaba en el colegio un viernes y me vino a buscar un un amigo de mi padre era un militar y vino al colegio y pidió a ver al director y le dijo vengo a buscar a este señor porque su padre está en Pamplona y tiene que ir a la guerra y entonces cuando me dieron esa noticia pues fíjate yo encantado marcharte de un colegio y irte a la guerra a los 16 años pues una aventura extraordinaria entonces me llevo a San Sebastián pasé la noche en el Cursal de San Sebastián y me hicieron alfé de Requetés y llevo a Mondragón y me llevan a ver a esta señora Joaquín Gual que yo lo conocía yo de toda mi vida y entonces me presento a él y le digo yo tengo una carta para usted de mi padre coge la carta, la lee y dice hombre pero qué buena idea qué buena idea y le llama a su ayudante y le dice mira lee la carta de Salvador y Salvador es un amigo mío este es su hijo tal y cual y la carta decía y dice mira te manda al chico pero claro salió de un colegio y no sé verdaderamente como si se le puede mandar ya al frente así directamente por qué no lo metes en un pelotón de ejecución unos días pero así se va y así fue y al otro le pareció perfecto lo otro le pareció estupendido hombre qué buena idea ha tenido mira claro que no se le puede mandar al frente a este chico hay que oír tiros y tal y cual y me metió en un pelotón de ejecución en aquella época se mataba a bastante gente pero muchos nacionalistas vascos curas vascos por ejemplo cuando no has usado nunca un fusil en tu vida y tienes que tirar con un fusil pues no sabes ni lo que va a pasar si va a hacer mucho ruido si te van a dar un golpe tan fuerte en fin tiras con los ojos cerrados todos los que estaban en los pelotones de ejecución de aquella época por lo menos allí eran todos voluntarios porque el primer día sí es terrible el segundo también el tercero un poco menos y a los ocho días haces eso igual que si mataras conejos o que mataras por ejemplo una vez cogieron un buque un buque de carga que se marchaba a Francia con una cantidad de nacionalistas vascos que se habían escapado de Bilbao y habían unos botes que se llamaban los Bows bueno pues un día cogieron un buque y dentro habían pues no sé trescientas o cuatrocientas personas de las cuales creo que se las cargaron casi a todas bueno entonces había lo que ellos llamaban trabajo para tres o cuatro días había una especie de catolicismo exacerbado todo el mundo andaba ahí uno de cruces de medallas de sagrados corazones misas comuniones todo el tiempo curas eso sí muchísimos y viva Cristo Rey y viva esto y viva el otro y yo he visto gente venir de San Sebastián a almorzar con el coronel con Joaquín ir a misa primero a las once y a la salida de misa entre la misa y el almuerzo hoy vamos a fusilar a tres individuos no sé qué que son unos asesinos de no sé qué e ir a verlo ir a verlo con la mantilla el rosario en la mano ir a ver el fusilamiento y después irse a almorzar tranquilamente claro esto si lo cuentas ahora así parece una cosa en aquel momento parecía casi una cosa natural porque yo oía todo el tiempo decir bueno es que en tal sitio en Barcelona han matado a esto y a esto y yo decía bueno y ustedes también es decir estábamos matando gente de los dos lados pero en un lado a mi entender en el lado donde había lo que se llamaba la gente civilizada los católicos los cristianos y tal y cual se mataba quizá de una manera más horrible es decir se mataba con una especie de legalizando la cosa legalizándola de un modo muy sui generis la violencia peor fue la que se organizaba en la retaguardia es decir durante toda la campaña del país vasco yo en el frente he visto militares y he visto requetes franjistas he visto muy pocos en cambio en cuanto tomabas una ciudad llegaban detrás los de farange con sus camiones su aceite de ricino sus torturas más o menos más o menos a escondidas pero en fin lo hacían y eso se cargaban todo lo que podían en la ciudad eso eran unos verdaderos salvajes organizados pero a sangre fría llegaban por detrás que se instalaban en la alcaldía que hacían empezaban a hacer listas bueno quien era republicano porque se cargaban la gente por haber seguido republicanos o por haber sido y se cargaban a la gente fríamente les daban el paseo